Buenas noches tengan todos distinguidos invitados. La verdad es que me siento súper honrada de estar presentando esta gala para entregar el premio Latino Award. Para nosotros por supuesto un gran honor dar el premio a una excelencia como César López. Qué belleza. Gracias Máximo y gracias a todos ustedes por haber compartido esta noche conmigo que les vuelvo a decir que para mí es un privilegio increíble. Gracias Máximo y gracias a todos.